Música Hola usuarios del youtube, vamos a probar la beta, si es la beta ki La beta ki, la beta de diablo 3 que me la adorgaron, muchas gracias a la persona que me la paso Para hacer posible este video Vamos a esperar que se identifique toda la tontería, así que vamos a ver Bueno vamos a crear nuestros personajes, tenemos a, bueno vamos a elegir hombre Tenemos al wizard, se ve cabrón en verdad Esto es como un chamán, como la idea del chamán, del diablo 2 El monje El cazador de demonios Y el bárbaro En mi caso me gusta el demon hunter El hecho de que es como el paladín, es como la asesina, tiene como ese aire Que me gusta No soy mucho de los, de invocar monstruos O de, más como el wizard de magia, no soy tanto de eso, prefiero aceptar golpe o disparar Bueno está mi personaje, vamos a partir Vamos a pausar hasta que, digamos a la partida Ok, ya estamos en la partida Puede que haya un poquito de lag, pero eso es debido al server, por eso, miren, como que me retrocedo el personaje Así que no se asusten porque eso es meramente lag del servidor Está como laggeado Debe ser porque está en beta todavía esto Sí, está ultramente laggeado No sé de dónde son los servidores A ver, vamos a pausar Ok, ahí, creo que ahí pude verlo Ahí se me arregló Oro Oh, qué bonito Está, este juego de verdad está muy Me encuentro muy bueno Tiene toda la, bueno, si bien es un poquito de lagge es por el debido del server No más que, como está beta y todo esto O puede ser que donde están los servidores sean más lejos Pero, wow, el juego Al menos no me decepciona para nada Es un digno, por ejemplo, yo que he jugado mucho de Arlo 1 Me lo completé ese juego por hace años Y Diablo 3 también le quedé mi tiempo No me lo completé, lamentablemente Pero sí le quedé mucho tiempo Debo admitir que este juego Conserva la esencia de todo el Diablo Más jugando en línea debe ser bastante entretenido Así que Tira la flecha Y lo que me gustó Y eso es un detalle pequeño Pero lo que me gustó Ah, monstruos Bueno, los monstruos están bastante bien hechos Que era la skill Bueno, esto es lo bueno del juego que tiene todos los gustos de los personajes Pero este me gustó Esto Es tan sencillo De verdad Lo ven es tan sencillo Pero este cuadro me recuerda mucho lo que era el Diablo 1 Así como esta estructura del personaje Me produce mucha nostalgia Nos vamos a Para no alargar el video Vamos a irnos a la parte importante ¿Qué quieres tu viejo? Debe decir Ah, claro Debe decir como Una especie de como el cura del mella Vamos al baúl El baúl es un clásico En todos los Diablo Bueno, ahí tenemos más pociones Vamos a montar Y... ¿Qué más tengo? Nada más Tengo plata Pero... Por ahora nada El herrero que me ha reparado el arma Pero estoy seguro si vende Me pregunto Craft Vamos Habla del server Craft Vamos a ver qué tiene Hachas Está como bloqueado Seguramente tengo que subir de nivel Para desbloquearlo Y reparar Bueno Conserva todo lo que quiero del Diablo 2 Este juego me está gustando bastante Vamos a ver acá Este juego para jugar online Creo que tiene que ser muy bueno Ojo que esto es una beta Para que no se confundan Se formaron Lo bacán que mi skill Hace que mi flecha rebote Para todos lados Y eso Afecta Al gran grupo de Zombies Por así decirlo Ahí sí Necesito que sentarla Aquí en un momento Gané una nueva skill Creo que es con la S Bien Todo se conserva Voy a elegir una nueva skill Tiro un cuchillo Ya voy a elegir esta Aceptar Y... Listo Ahí está Buena Creo que le di a alguien Digo que no importa Y a ver que pasa acá Le dará alguna recompensa por haberle ayudado Se unirá mi bando No Hablar con el capitán No sé si aquí está el capitán No A todos son misiones cortitas Porque son las primeras Pero... Más adelante Más adelante Tiene que haber misiones más elevadas Por así decirlo Más complicadas Pero por ejemplo A lo que me refiero Es que por ejemplo El Diablo 1 Era muy libre Tú podías ir Si tú Dependía de ti Tú Si querías llegar hasta el Diablo En el nivel 1 Si es que llegáis Claro Pero... Eh... Eso lo quitaron En el Diablo 2 En el Diablo 2 Tú tienes que cumplir quests Distritas misiones Para pasar capítulos Y eso es lo que Y eso es lo que lo hace tan bueno El Diablo 2 Como historia Bueno La historia es increíble Lamentablemente La historia del Diablo 3 No me la sé Ya que... Bueno Una de las cosas Es que mi inglés No es muy avanzado Pero... Chufra Una de las cosas Que mi inglés No es muy avanzado Pero... No le voy a spoilear La historia del Diablo 2 El final Yo me lo sé Pero no lo quiero spoilear Porque hay gente Que no lo ha jugado Y debería jugarlo Porque se está perdiendo Un pedazo de juego Y... Les recomiendo Jueguelo en grupo Guantes Vamos a ver Si lo puedo equipar Si Me aumenta el arma Perfecto Me gustó este mono Me gustó el cazador de demonios Ahí Lag Ahí sí A ver si se quita el lag Sí Ahí sí No sé por qué Está cargando nuevas zonas Checkpoint Ahí aquí ya Estoy totalmente solo Va a quitar Esa skill Bueno Me gustó el juego Voy a llegar hasta... Bueno Hasta donde pueda No quiero alargar tanto el video Quiero que Vean el juego Bastante recomendable Lamentablemente No sé cuáles van a ser La... La... Opciones online Si es... No me las sé Si es como... Es de Starcraft Que es como por mensualidad Lo cual a mí no gustaría Pero si es normal Por ejemplo... Ah, se me acabó la... El mana para la skill No, no en realidad No es el mana Es el... Hatred Debe ser como la asesina Cuando ocupáis Ese tipo de cosas Como fuerza Por así decirlo Uy, es el agazo Me da miedo Qué buena la habilidad No, me imagino Que la habilidad De los magos Debe ser mejor así ¿Qué de acá? Bueno, este juego ¿No? Hay diario Que pueden leerse Bien No, miren eso Ambiente Miren eso El bosque Todo Está espectacular Este juego Conste que a mí Por ejemplo Me dio mucho miedo Cuando anunciaron el Diablo 3 Dije Churra Es que Si el Diablo 2 El Diablo 2 y 1 No se caracteriza Por tener así Una gráfica Wow Así del siglo Por eso siempre me da miedo Cuando pasan nuevos juegos A estas generaciones Pero en este caso O no En este caso Se ha conservado Súper bien Súper bien Si se dan cuenta En la gráfica No es Oh, qué espectacular Así como última generación Pero Tiene esa esencia De los otros dos Diablo Eso es lo que me gusta Sabieron Blizzard sabe Cómo hacer estas cosas Al igual como Diablo 3 Diablo 3 Starcraft 2 Que también hicieron lo mismo Uh, una espada No quiero equipármela A ver ¿Qué es esto? ¿Cuatro armaduras? Cuatro, cuatro Y esto también es de cuatro armaduras Las puedo vender ¿Qué es ahí? Ah, mazmorras Clásico de los Diablo Hay un poquito de lag Pero eso es simplemente Por el video del servidor Nomás Que debe ser como está En beta Y todo lo demás Ah Ahí sí Ah, es simplemente En un lugar Para investigar Está súper bueno O sea A mí me considero Me gustaría que ustedes Me dieran comentarios De qué le pareció El Diablo Como lo están viendo ahora Si es que no lo han podido jugar O los que habían podido jugar Porque A mí me gustó Le voy a admitir Lo que a mí me gustó bastante Ahora Tiene todo lo que Se conserva el Diablo Investigar Zombies Monstruos Lamentablemente No creo que este video Llega hasta el jefe Porque queda bastante lejos Completé con una misión bonus No, pero está Muy bueno el juego Muy bueno el juego De investigación Todo, todo, todo Vamos a La dificultad del juego Que lo tengo es normal También es azul Tiene una de eso No se ve ni él Una nueva skill Genera A ver Aceptar Creo que puedo Bindear la skill Ojalá Una nueva skill Defensiva No las puedo bindear No, no las puedo bindear Pero Bueno Es un arco nuevo 9.8 Vamos Lo puedo reequipar Ahí lo quité No, no puedo quitarme ¿Qué es eso? Ah, es un mazo Me saqué la pierna Oh, esto Esto me recuerda Al Diablo 1 Oh, qué antiguo O sea, flecha Mucha nostalgia Esto Pero está muy lagueado Me estoy lagueando Vamos a investigar Un poco más Para allá Qué buena Checkpoint Vamos a completar La primera misión Oh, me lagueó Me dio un hacha Ahí Pensad que Le vamos a quitar eso Simplemente así Que los personajes Se pongan más lento Hay algo que No sé Un queso Eso es como si le hagan Un jefe Ya Su jefe Ya, vamos a llegar hasta acá Listo Y así Completamos La primera quest Esto debe ser un teleport Sí Ya Y la recompensa es Plata y experiencia Ya Vamos a dejar esto hasta acá Me Me gustaría escuchar sus Comentarios sobre Qué les parece la beta del Diablo 3 A mí me gustó Yo le tengo bastante festejón En línea Tiene que ser espectacular Así que Eso ha sido Necromatis 88 Mostrándole la beta del Diablo 3 Espero que les haya gustado Y recuerden Comentar y suscribirse Nos vemos Adiós